A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué sucede? A ver, ¿qué acontece? Norman, ¿qué haces? Por favor. Solo devuélveme a mi hijo. Somos tu hijo. Estamos sanos. Suertes. Eso deseabas. ¿O no? ¡Vas a Harry! ¡Podemos ayudarte! ¡Ah, no manches! ¿Dónde está el resto? ¿Yo? Por favor, no. ¿Qué va a hacer con esa cosa? Creo que estamos por averiguarlo. Debes saber algo. Harry ya no está. El anfitrión y el simbionte se fusionaron. Encontraré cómo salvarlo. No puedes. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al anfitrión. ¡Shh! Por favor. Salva a mi hijo. ¡Shh! ¡Shh! Se puso bueno, banda. ¿Es el final ya este? ¿Es el final ya este? ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Ya valió, señores. Toda la ciudad. Todo está conectado. ¡Santo cielo! Spider-Man, sé que puedes ver lo que estoy viendo ahora. Hay muchos neoyorquinos que están siendo atacados por estas cosas. Yo me encargo. ¡Cuídense! Solo necesitaba un meteorito. Ahora puede curar al mundo. No nos referíamos a esto.